Bienvenidos a la nueva actualización de defensores de anime, Anime Defenders. Tenemos con nosotros la nueva UDATE 6 con doble evolución. Y por supuesto, tenemos nuevos códigos que veréis como lo reclamamos, ya que tenemos el nivel 8. Así que si no queréis perderos todas las novedades y los nuevos códigos, seguirme atentos porque comenzamos. En el vídeo de hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro nivel en el juego. Pues sí chicos, tenemos ya la nueva actualización de defensores de anime. Un entretenido y juego complicado a la vez, del que nos costó llegar al nivel 8 para poder enseñaros lo que daban los códigos y si realmente funcionaban. Y nos vamos a ir a la zona de invocación a ver qué unidades nos pueden tocar. A ver qué unidades, como sabéis, van cambiando. Vale, nos pueden tocar estas unidades. Creo que no hemos invocado en este banner. Así que vamos a comprar 10 unidades directamente chicos. Y vamos a ver qué nos toca. A ver si nos toca alguna especial que nos mejore. Tenemos una unidad rara. Otra rara. Rara. Repetida. Repetida. Otra rara. Rara. No nos va a tocar ninguna especial. Una épica recolector de fuerza de alma. Pues nos han tocado las raras. Y una épica chicos. Épica tiene un 20 de daño. Pero como veis, tenemos alguna legendaria. Aunque no está mal. Una unidad épica siempre viene bien. Y más si es nueva. Daño 20. Rango 16,4. Como veis, tenemos 8.000 y pico gemas. Porque con todos los códigos nos han dado trope. Ciertas gemas chicos. Así que vamos a usar otra invocación. Y a ver si conseguimos alguna mejor que la épica. A ver si conseguimos una legendaria. Uy 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 uy. Hoy parecía amarillo. Raro. Otra rara. 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 Venga. Queremos una especial. Y sí. Gran maestro de espadas. Legendario. Como veis, el legendario solo es del 2%. Chicos. Así que hemos tenido bastante suerte. Pues vamos a ir a las unidades. Y vamos a ver que nos ha tocado. Daño 68. Fijaos la diferencia. Este daño 28. Aunque tenga nivel 14. Daño 21. Yo creo que tenemos que mantener el de 500. Por las monedas con las que empezamos en el juego. Así que vamos a quitar el del nivel 14. Desequipamos. Y vamos a equiparnos nuestra nueva unidad legendaria. Y si nos vamos a los artículos. Tenemos por aquí comida. Vamos a usarlo. Vamos a elegir la unidad. Vamos a elegir nuestra nueva unidad legendaria. Si añadimos todo. ¿Cómo la pondríamos? ¡Guau! Pues no está mal. Nivel 19. 3.900 de experiencia. Pues venga. Vamos a chetar a nuestra nueva unidad legendaria. Para que haga muchísimo daño. Que vosotros también queréis una unidad legendaria. Que no tenéis gemas para invocar. Que os está costando avanzar en el juego. Que queréis mejores unidades. Más monedas. Más gemas. Más de todo. ¿Queréis ser los mejores? Pues para eso estáis en el lugar adecuado. Para eso estáis en el canal de Roblox EPS. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox EPS. El canal de los códigos y gameplays. Donde todos nuestros códigos están probados. Están validados. El mismo día que subo los vídeos. Como podéis ver. El juego ha sido actualizado. Hoy mismo. 16 de septiembre. Siempre, siempre, siempre. Os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos. No olvidéis dejar un buen like. Suscribiros al canal. Y activar la campanita. Para canjear los códigos en el juego. Nos vamos arriba a los tres puntitos. Y nos vamos a donde pone códigos. Y el primer código nuevo que tenemos para vosotros. Update 6. Canjeamos y acabamos de conseguir 1000 gemas. Chicos. Con esto podéis invocar 20 unidades. Otro código nuevo que tenemos. Paul Update con Q de queso. Fijaos bien como se escribe. Canjeamos y otras 1000 gemas. Otras 20 invocaciones. También seguimos teniendo los códigos activos de ApoloJay Defenders. Ya canjeado. Add forever. Time for feedback. 5.5 Sub 2 Knack Bloss Sub 2 Mothkin Sub 2 Karizmakute Sub 2 Rig Time Sub 2 Jonas L Y Z Sub 2 Toad Boy Gaming Sub Cool Add on top W SimDash 4HT Dium 100M Zangs 400K Sorry for delay Rides are cool Summer Time Dragon Park 1 Dragon Park 1 Divine Spirits Incredibly Incredibly Codex Atenis Life X New Real New Real Mx New Real Mx New Real Mx New Real Mx Y por último Mega Update X Todos estos códigos ya los canjeamos en vídeos anteriores. Si queréis saber lo que daban estos códigos en la descripción del vídeo, tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de defensores de anime, anime defenders. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like y activar la campanita para que no se os expiren y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo donde podéis pinchar en él para suscribiros y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. Tomás Tomás Gracias por ver el video.